La Administración Portuaria Integral, en cuanto a apoyos que pueda ayudar un poco a mitigar esta situación, está estudiándolo, lo ha planteado a las autoridades en México y también lo vamos a hacer en Consejo de Administración. Dudablemente que esto no va a compensar de ninguna manera la pérdida que han tenido, pero cuando menos mitigar un poco.